Hay algo en ti que todo el mundo necesita. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con las explicaciones de chicos de semate de segundo año de bachillerato, pero mi asistente, vamos a explicar el literal C que tiene que ver con el 1.1 funciones inyectivas. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Determina si las siguientes funciones son inyectivas, según la que tenemos acá como literal C, que es f de x igual 2x al cubo. Ahora, no hay que perder de vista de que una función es inyectiva si a cada valor del dominio le corresponde un valor en el recorrido. O dicho de otra forma, para determinar gráficamente la inyectividad de una función, se trazan rectas horizontales sobre la gráfica. Si una recta intersecta la gráfica en dos o más puntos, entonces la función no es inyectiva. De lo contrario, mi asistente, si solamente intersectara en un solo punto, entonces sí es inyectiva. Ahora, lo primero que vamos a hacer es elaborar una tablita. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, pues nos vamos a echar el siguiente piquete. Hacemos la tabla. Le vamos a dar unos valores a x, como por ejemplo, nosotros vamos a trabajar, mi asistente, con menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora, no hay que perder de vista de que f de x es igual a y. O sea, que vamos a decir que y va a ser igual a 2x al cubo. Y de esta forma nosotros vamos a obtener los valores de y, sustituyendo cada uno de los valores de x. Como por ejemplo, tenemos 2, en vez de x vamos a poner menos 2, elevado al cubo. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 2 menos 2 al cubo, eso va a ser igual a menos 8. Y 2 por menos 8 es menos 16. ¿Qué te parece si vamos así despacito, mi asistente, como decía mi abuelito por ahí, verdad? Para que quede bien clarito, va. Ahora, vamos con el siguiente. 2, en vez de x vamos a poner menos 1, elevado al cubo. Luego decimos 2. 2 y decir menos 1 al cubo es lo mismo decir menos 1. Luego 2 por menos 1 es menos 2. El siguiente. 2, en vez de x vamos a poner 0 al cubo y decir 2, paréntesis, y 0 al cubo es 0. Y 2 por 0 es 0. El siguiente. 2, en vez de x, mi asistente, vamos a poner 1 elevado al cubo. 1, 2 y 1 al cubo es 1. Y 2 por 1 es 2. El siguiente. 2, en vez de x vamos a poner 2, elevado al cubo, 2. Y 2 al cubo es 8. Y 2 por 8 es 16. Ahora, para que nos alcance la cuadrícula, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Vamos a ver. Lo vamos a hacer así. Vamos a trazar el eje, el eje vertical, de esta forma. Hagámoslo un poquito abajito, mi asistente. Ahí lo tenemos. Ahora, y vamos a trazar el otro acá, el horizontal. Vamos a trabajar de 2 en 2. Disculpe, chicos, que se nos cayó la escuadra, ¿verdad, Anastasia? Vamos a trabajar de 2 en 2, como por ejemplo, aquí tenemos menos 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hacia abajo, mi asistente, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Empezamos. Menos 2 en X acá, y menos 16 en Y hacia abajo, hasta acá, mi asistente. ¡Qué te parece! Ahora, el siguiente. menos 1 en X, que sería la mitad, y menos 2 en Y, que sería, ¿a dónde, mi asistente? Sería aquí, hacia abajo. Ahí lo tenemos. El siguiente, 0,0, que iría acá. El siguiente, 1 en X, que sería aquí, la mitad, y 2 en Y, hacia arriba. Ahí lo tenemos. Y el siguiente. 2 en X acá, y 16 en Y, hacia arriba, acá. Y la gráfica, mi asistente, nos va a quedar de esta forma. ¿Qué te parece? nos va a quedar de esa forma. Como, un doblez acá, y luego hacia arriba. Ahí lo tenemos. Ahora, y según lo que tenemos ahí, trazado, que sería, en este caso, Y es igual a F de X. Bueno, nosotros dijimos, al principio, de que si trazamos, vamos a ver la regla, aquí lo tenemos. Si trazamos, rectas, horizontales, ¿qué te parece, mi asistente, si trazamos uno, acá arriba? Ahí lo tenemos. Y nos vamos a dar cuenta, de que toca, en la gráfica, nada más, en este punto. En un solo punto. Y si, trazamos, otra, ¿verdad, mi asistente? Y lo hacemos, aquí abajo. Que te pares. Siempre, trazando recta, horizontalmente. Ahí lo tenemos. Vamos a repintar, acá, que casi no se ve. Nos vamos a dar cuenta, de que toca, también, en un punto, de la gráfica, que sería ese. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía, mi abuelito, por ahí, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué podemos decir, referente, a eso? Bueno, podemos decir nosotros, entonces, de que, vamos a ponerlo, por acá. que las rectas horizontales, o sea, esta y esta, que las rectas horizontales, trazadas, intersectan, en un punto, de la gráfica. Por tal razón, f de x, igual, 2x al cubo, es, inyectiva. Y de esa forma, ¿verdad, mi asistente? Nosotros, estaríamos explicando, lo que es, esta temática. Ahí lo tenemos. Bueno, si os ha gustado, el video, dale like, y compártelo, si todavía no te has suscrito, a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte, con tus ejercicios. Chao.